Buenos días mi gente, buenas tardes, dependiendo del lugar donde ustedes estén. Bueno, acá estamos en la mañana y acá venimos a traer pues este video que sé que a muchos pues les va a interesar. Miren, miren mi planta de cítrico, está súper seca, miren su soja ya está cayendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hidratarla y lo fácil de esto que es solamente, tenemos este recipiente, como ustedes pueden ver por acá, con agua y acá lo que vamos a hacer es introducir nuestras plantas. Dejamos ahí por el tiempo que queramos correspondiente o hasta que haya absorbido toda el agua. Bueno señores, miren, ya pues dejamos la planta, miren, la dejamos por un promedio de algunas 5 horas y ya miren como esta se ha restablecido. Pero hay algo señores y es lo siguiente, es que después que estas plantas pasan por ese proceso, entonces miren, hay frutos que se caen, miren todas esas son hojas que se han caído de la planta. Y ustedes ven que no es la misma que llegamos hasta acá, pero si hay algo es que la planta ha sobrevivido y nosotros podemos hacer que esta pues cambie de una manera pues drástica haciendo el siguiente paso. Así que te invito a que nos acompañes a hacer el siguiente paso. Si aún no te has subido al canal, es tiempo de que lo hagas. ¿No le has dado like al video? Pues vamos a dárselo y vamos allá para que ustedes vean. Pero también es importante, ya, ahora mismo, vamos, andando, compártelo para que otros puedan ver qué hacer cuando un cítrico o cualquier planta frutal o cualquier planta que tenga una mental pasa por este proceso de deshidratación. Ahora, ven, la hemos sacado del agua y que hemos conseguido, miren, ustedes ven, miren, toda el agua casi la ha absorbido. Ustedes ven que no absorbió toda porque no llegó hasta el fondo, pero sí la planta alcanzó a hidratarse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un trasplante para que ustedes vean cómo esta planta pues cambia a la hora de hacer este tipo de, bueno, al hacer un trasplante ayudará a que esta planta pues no pase por esta condición de deshidratación que ya ella pasó porque estará en una maceta más grande. Bueno, señores, acá ya llegamos al punto donde vamos a hacer el trasplante. Si ustedes ven, miren, este sustrato es un sustrato que tiene mucha materia orgánica y sobre todo humus de lombriz. Esto, materia orgánica, ustedes saben, rojas secas, todo eso ayuda a que pues las plantas, esto tiene también estiércol de chivo ya madurado y lo importante es que nosotros podamos conseguir, miren, que esta pues sea un sustrato suelto y por ende ayude a nuestra planta a desarrollar, ya que el sustrato con el cual pues me regalaron esta planta, que es justamente para multiplicarla, es un sustrato que está muy duro. Y aquí ya hemos hecho el hueco y simplemente vamos a traspasar esta a la maceta. Miren, como ustedes pueden ver, desnudamos pues la planta en cuestión y ahora lo que vamos a hacer, miren, yo no voy a hacer más nada, yo lo voy a dejar con este sustrato duro y ustedes ven como están todas esas raíces. Lo que va a pasar es que las mismas van a trabajar yendo pues a la nueva maceta. Yo no voy a retirar tierra, yo la voy a dejar esa misma. Porque esta es la que ella justamente está acostumbrada. Llegamos a su maceta definitiva. Créanme que los frutos están cayendo. Ustedes saben por qué, ¿verdad? Nada, lo que pasa es que ya llegaron a su tiempo de maduración, están maduros totalmente. Ven, todo este fruto. Tiene un aroma súper especial. Y más ello que estaban deshidratados. Entonces, vamos simple y llanamente agregar del sustrato que nosotros tenemos. Ustedes ven, y ya aquí tenemos listas, pues el trasplante de esta planta. Que miren ya, como se está bien. Ustedes ven? Bueno señores, que decirles. Este es el vuelto en tu casa. Si te gustó este video, por favor, te animo a que lo compartas. Que no olvides, pues, suscribirte a nuestro canal. Y también te recordamos que puedes encontrarnos, como he vuelto en tu casa, en las distintas redes sociales. Mi gente, hasta una próxima entrega.